1, 2, 3, 1, 2, 3 Se sigue notando ese daño Que según yo, tú nunca me hiciste En mis conversaciones, en todas mis canciones Y en los lugares donde yo te di mi amor Se sigue notando en la mirada Cuando te nombran y mejor no digo nada Aún no me acostumbro que no estés en mi mundo Y a veces me desveno esperando tu llamada Pero hasta aquí llegó tu mendigo recuerdo Ya me cansé de esta tristeza soportar No negaré haberte dado más de un beso Pero decir que te quise, eso no va a pasar Pero hasta aquí llegó tu mendigo recuerdo Mis canciones no te vuelvo a dedicar A tu lado llegué a sentirme seguro Pero se torno oscuro Tu amor no fue real Oh, 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 oh Cuando te nombran y mejor no digo nada Aún no me acostumbro que no estés en mi mundo Y a veces me desvelo esperando tu llamada Pero hasta aquí llegó tu mendigo recuerdo Ya me cansé de esta tristeza soportar No negaré haberte dado más de un beso Pero decir que te quise eso no va a pasar Pero hasta aquí llegó tu mendigo recuerdo Tu ego de niño ya no pienso alimentar A tu lado llegué a sentirme seguro Pero se torno oscuro Tu amor no fue real Cuando extrañes mis brazos Después de tus fracasos La soledad te abrazará ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!